Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código STRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, hoy vamos a abrir nada más y nada menos que 31 cajas de las nuevas, de las de favorito del jugador, que como ya sabéis las han modificado. Vosotros estaréis viendo esto el martes, día 27, ¿vale? 27, casualidad. Pero yo lo estoy grabando en la semana del miércoles al lunes, ¿vale? De la semana anterior, que había doble probabilidad de suerte. Así que vamos a ver si es verdad, si tengo suerte, si me toca algo chulo. Y como veis, aquí tenemos las cajillas, tenemos 31 para abrir. Yo espero que me toque por lo menos una universal, me da igual la que sea. Prefiero que sea el dissolver o la explosión de gol del solar flare, porque el mainframe ya lo tengo y el fire god también. Pero bueno, podría hacer un sorteo, venderlos, etc. Y bueno, si me tocan las zombas blancas ya, flipamos, me las quedo y del tirón. Así que no me voy a enrollar más. Vamos a empezar a abrir cajillas que son 31 cajas. Nada más y nada menos, o sea, son bastantes. Creo que en los openings que suelo hacer yo no hay tantas cajas. Y vamos a ver si es verdad. Vale, de momento un Jägger. Si es verdad que hay doble probabilidad de que te toque la suerte. Por ejemplo, ahora mismo vemos que sí. Nos ha tocado un Jägger pintado de color naranja. Se supone que las cosas pintadas también te dropean el doble. Es decir, que hay doble probabilidad de suerte, tanto en, por ejemplo, calcomarillas universales, como por ejemplo en cosas pintadas que puedan tocar. Bueno, estas chakrams son rojas. Creo que no son de ningún color, en plan, las normales son rojas. Así que bueno, esta caja no la contamos. Vamos allá. Vale, vamos a ver. De momento muchas cosas. Azul, ojo, salen ahí dos del tirón. Y las reapers de color. Vale. Son de color burnsiena, si no me equivoco. Tampoco es que sea un color muy bonito. Pero estas ruedas he de decir que son muy chulas y parece, en plan, no afectan a la hora de cuando te las pones. Ya veremos si las uso en algún vídeo o alguna cosilla. Que por cierto, para los que me preguntáis cuáles son mis ruedas, mis ruedas son las Stern negras. Vale, chicos. Para muchos que sé que os lo preguntáis. Son las Stern en negro. Las Infinium, creo que son sin pintar de ningún color, si no me equivoco. Creo que son naranjas. Perdón, naranjas las normales. Perdón, perdón, perdón. Caja número 27. Vamos a poner toda nuestra suerte en la caja 27. Para que toque algo bueno, bonito, barato. Por favor, por favor, por favor. Que nos toque una universal. Que nos toque un algo. Algo chulo. Por favor, juego. Y nos toque a un Dragon Lord. Pero madre mía, para el Octane. No creo que me lo ponga. Al menos es pintado. No creo que esta no sale ni pintada. Vaya basurilla de caja 27, eh. O a lo mejor es que esta es la 27 y la otra era la 26 más 1. Eh, eh. Quién sabe. Vamos a ver, vamos a ver. Sacrant Dominus. De momento no hemos tenido tanta suerte. Vale. Un Twincer. Creo que es sin pintar, pero bueno. Luego, si nos tocan 5 importados rojos. Podemos hacer Trade Up. No es de ningún color, vale. Podemos hacer Trade Up. Y intentar sacar unas zombas de colores. Unas Draco de colores. Unas Infinim de colores, vale. Que por cierto también, este evento, entre comillas, que ha habido la semana pasada. Son grises, gente. Son grises. Creo que son grises. Son las zombas pintadas de gris. Qué pena. O sea, vamos a verlo. Pero son las zombas pintadas de gris. Miradlo. Qué pena que no hayan sido las zombas blancas. O sea, creo que valen en torno a 10 llaves las grises. Y las blancas son 100 llaves nada más y nada menos. Pero eh, no perdemos la esperanza. Vamos a seguir dándole caña. Madre mía. O sea, por un momento me he hecho ilusiones. Pero claro, en cuanto ya llevas muchas cajas o te sabes más o menos los colores y tal. Las Gaiden creo que son normales. Sabes si es gris, si es blanco, si es naranja, es burn siena. Son negras. Son pintadas de negro. Sí, sí. El caso es que se nota un pelín porque estas ruedas son como grises un poquito. Pero bueno, no me voy a quejar. Pintadas de negro. Me vale, me vale. Ahora quiero unas zombas blancas. Juego, por favor. Un mainframe pintado de algún color. Un disolver también me vale. El solar flare de algún color. Vale. Bueno, un rojo. Vale, vale. El rojo, como ya sabéis, podemos tirarlo luego por uno amarillo, por un exótico. Así que me vale. Encima no es ni pintado ni nada. Así que perfecto, vale. Nos quedan 22. Como veis tengo más llaves porque acabo de comprarlas y tal. Pero vamos, todavía nos quedan unas cuantas cajas para abrir. Vamos a ver. Nada, 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 nada. Y las, uh, son bonitas estas, eh. Creo que son de color naranja. Las llaman. Estas son bastante bonitas para algún coche que tenga en color naranja. Como estáis viendo. Y no son, es decir, por la parte de atrás cuando tú juegas, que eres esto. No es que sean muy llamativas ni molestan. Así que me gusta, me gusta, la verdad. A ver si nos dan más, más cosillas. Más cosillas. Si este opening sale bien, aunque vosotros lo vais a estar viendo más tarde, es probable seguirme por Instagram y por Twitter porque ahí os vais a enterar de absolutamente todo. Eh, un Starlighter. Os vais a enterar de todo lo que subo. Subo muchísimos clips en Instagram. Os lo dejaré por abajo. En Twitter suelo preguntar un montón de cosas también. Para, también, para avisaros de cuando hay eventos, cuando no. Eh, cuando termina un evento, cuando no. Voy a estar en Barcelona Games World, ¿vale? Este jueves hasta el... Otra vez pintadas. Hasta el lunes. O sea, voy a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Eh, los días para el público son viernes, sábado y domingo. Son amarillas, me encantan. Así que quien vaya a ir a Barcelona, que sepáis que voy a estar por allí. Gracias a Wizards y gracias a Truce Gaming, ¿vale? Vamos a estar por el stand de Truce Gaming, seguramente. Así que viernes, sábado y domingo estaré por allí, por toda Barcelona. Y os espero, os espero a todos los que podáis ir para allá. Así que, lo dicho, os enteraréis de todas esas cosillas. Por ejemplo, subo historias y subo de todo. Así que podéis seguirme en Instagram, sobre todo, y en Twitter también, si queréis, ¿vale? Pero no vamos a parar de abrir cajas, gente. O sea, esto no puede parar. Aquí no hay que aburrirse. Tiene que ser un vídeo entretenido. Sea lo que sea, pase lo que pase. Otro Jägger me gusta. Que me vayan dando cosas rojas. Que luego las cambiamos y nos tocan unas zombas blancas y... Triunfamos. Este es pintado de gris, creo. Sí, porque no llega a ser blanco, pero como veis está ahí un poquito clarito. Así que es pintado de gris. Me gusta, me gusta. Quedan 17 cajas con esta. Vamos allá. Que nos den otras zambas, tío, de color blanco, por favor. Es que... O una universal. ¿Una universal? ¿Con una? ¿La que sea? ¿Las Gaiden pintadas? ¿Vale? ¿Vale? ¿Con una universal? Yo de verdad que soy feliz. O sea... Sea la que sea, soy feliz. Pintadas de Bunsiena. ¡Eh! ¡Eh! Ese color... 27 llaves. ¡Ojo! A lo mejor está en la buena. La llave número 27. ¿Nos dará suerte? Lo sabremos después de la... No, es broma, es broma. ¿Lo sabremos enseguida? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No nos da suerte! Se ha quedado a nada del disolver. El disolver, os prometo que como me toque, me lo equipo del tirón. O sea, es de las que más me gusta. Yo lo tuve y lo vendí porque estaba muy caro en su tiempo. Pero es que de verdad, si lo vuelvo a conseguir, es muy probable que me lo quede. Ya sabéis que tengo muchas calcomanías universales. ¿Otra vez pintadas? Podría haber bajado un poquitín. Un poquitín podría haber bajado. ¿Otra vez pintadas? Sabéis que tengo muchas universales, pero... Eso no quita que... Otra vez del mismo color de antes, creo, ¿eh? Eso no quita que quiera más y que me pueda poner ahí más diversidad de coches y más cosillas. Que muchas veces luego llevo los coches básicos y los coches simples. Porque... A la hora de jugar, psicológicamente, afecta mucho. Pero, igualmente, hay veces que me da el venazo y me pongo coches como por ahora el que llevo. Que lleva el Headwave. Y en el lado rojo creo que lleva... Lleva otra. Ahora os lo enseño. En el lado rojo llevo otra diferente al Headwave. No es el Headwave. Vamos a verlo, mirad. Antes de que se me olvide. ¿Veis? Esta. El 20XX. Y... No sé. La verdad que como hasta ahora me gusta, pues... Lo tengo en plan así dividido con el octane blanco también, obviamente. Que muchos me preguntáis. Me lo acabé comprando. Yo vendí mi octane blanco cuando salió. Por 20 llaves. Porque en el entonces no valía mucho. Y empezó a subir, a subir, a subir de precio. Y me arrepiento un montón de haberlo vendido tan rápido. Y me lo volví a comprar y me costó el... Más del doble. Bastante más del doble. Pero bueno, por lo menos lo tenemos ahí. Vamos allá. Madre mía, madre mía. No nos toca nada, gente. Por favor. Ya digo. A lo mejor puede que pida más cajas por Twitter y tal. Aunque vosotros lo vais a estar viendo tarde. Pero bueno. Todos los que ya me seguíais y tal, lo sabréis. Y por Instagram. Madre mía, madre mía. Este pintado. Que no tampoco lo queremos. Vamos a hacer luego trade-ups. Tranquilo. Porque luego haremos trade-ups. A ver qué nos toca. A ver si nos pueden dar alguna cosilla que otra chula. Ya que son cosas pintadas y hay doble probabilidad. A ver si por lo menos tenemos suerte también en eso. Otro Twinser. Vale. Que me sigan dando cosas rojas por mí. Perfecto. Creo que tenemos ya más de cinco. Así que mínimo uno podemos hacer. ¿Es pintado? No. No he pintado. Así que mínimo uno, como digo, podemos hacer. Tenemos dos Jägger por ahí. Un Cometa. Otros dos Twinser. Así que va bastante bien la cosa. Nos falta una universal. Nos quedan todavía como diez cajas o así. Por favor. Juego. Solo te pido las Draco normales. Solo te pido una universal. Una. No queremos más. Son normales. Así que nada. Mirad. Es que mirad qué bonito es, gente. Es que mirad qué bonito es. Nos quedan nueve cajas. Es precioso el Dissolver. Por favor. Juego. Quiero que me des el Dissolver. No nos hagas esperar más. Aunque si me lo das en la última caja yo también te lo acepto. Pero ojo. Las llaman. Se para, ¿no? Se para. Párate. Párate. Las llaman en cobalto. Estas sí que puede que las use con el coche azul que tengo ahora mismo. Porque. Vamos a ver. Bueno. Ahora después las vemos, ¿vale? Pero esas puede que me las quede con el coche azul. Y las cambia las negras que tengo. O sea. Me gustan muchísimo estéticamente. Y mi coche azul ahora me gusta bastante como lo llevo. Así que puede que me las ponga. De momento. Otro cometa. Vale. Perfecto. Da igual si es pintado o no. Pero por lo menos es un ítem rojo. Un importado. Me gusta. Creo que tampoco. Es pintado de cobalto. Vale. Bueno. No está mal. Siete cajillas. Venga. 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 Voy a beber que estoy seco. Vale. Vamos allá. Por favor. Juego. No se porta bien el juego. Estas. Lo más probable es que tire todas las azules. Porque las azules no quiero ninguna. Así que sí. Y lo más probable es que las tire. Pero. Bueno. Si nos la dan. Nos la tenemos que comer con pananitas. Así que bueno. Es lo que hay. ¿No? Vale. Vamos allá. Mainframe ha pasado por ahí. Otro cometa. Vale. Venga. Danos más. Creo que me faltan dos o tres solo para tener diez. Diez rojos. Ojo. Este está chulo. Este. Este verde bosque. Este está chulo. Pero aún así. Ya sabéis que no uso otro nitro que no sea el alfabus con el alfa console. Así que yo creo que no me lo voy a poner. Y me da un poco igual. La verdad. Pero ese estaba bonito. Ese está chulo. Toma normales. Gaiden. Ojo. Bueno. Bueno. Las chakras me en negro creo. Espero que sean en negro por lo menos. Porque las grises. Sí. Creo que son las chakras en negro. Ahí estamos. Vale. También me gustan en cuanto a ruedas negras. En plan ir cambiando que no sean siempre las mismas. Ojo el disolver que salía por ahí. Así que me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos allá. Por favor. Por favor. Juego. Una universal. Solo te pido una. Otro Dragon Lord para el octane. Solo te pido una. Una universal de 31 cajas que hemos abierto. Una universal. Vale. Certificada que nos da igual. Nos quedan tres. Tres últimas cajas. ¿Creéis que nos va a tocar algo? Por favor. Ponedlo por los comentarios. Y suscribíos. Obviamente. A ver si tenemos suerte. Con eso. No nos toca nada. Ahora es que ya de hecho. Ya no nos toca ni pintado siquiera. Ya directamente nos dan cosas azules. Nos dicen. Toma. Para ti. Te la guardas. Y ya si eso luego ya. Estrupa. Hace lo que quieras con ella. Dos cajas gente. Penúltima caja. Vamos allá. Vamos allá. Disolver. Disolver. Por favor. Disolver. Mira. No voy a mirar. No voy a mirar. Por favor. Juego. Quiéneme. Otro Dragon Lord. Pero madre mía. Madre mía. Y la última. Vamos a seleccionarlo otra vez. Que yo creo que esto da suerte. Vamos a darle 27 vueltas al coche. Para que nos dé la calcomanía que queremos. Haces así. Haces así.